La Guardia de los Ángeles Los Ángeles de la Guardia, nuestros guías, no se digan los querubines, los arcángeles, es una maravilla. Yo amo y respeto mucho a los Ángeles y con todo el respeto que me merecen he compartido con ustedes esto y gracias por recibirlo con tanto amor. ¿Listos? Vamos. A pesar de las situaciones que puedas estar viviendo en estos momentos, disfrutarás de grandes cambios que te darán la paz y la tranquilidad que estás buscando. Es momento de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. No pienses tanto las cosas porque te puedes quedar en medio del camino. Es momento de avanzar y dar pasos. Yo soy el ángel que te da la fuerza necesaria. Esa fuerza secreta que estás pidiendo en estos momentos para tomar esas determinaciones y decisiones. ¿Qué has dejado para después? Respira profundo y toma esta luz especial que tengo para ti. En estos momentos tú puedes avanzar porque yo, tu Ángel de la Guardia, siempre estoy contigo. Y la ayuda que el cielo te está enviando en estos momentos es pasión y entusiasmo. Hacer las cosas con pasión, con entusiasmo y enfocados en eso, en amor, pasión y entusiasmo, hace que las cosas se den. No escuchemos a los que están a nuestro alrededor diciendo que hay cosas que no hay que hacer. Al contrario, ponle pasión, ponle entusiasmo. Y la palabra dice así. Eficiencia. Eficiencia. Para que las cosas funcionen, hay que tener ganas, ánimo, entrega, compromiso, pasión, entusiasmo. Eficiencia. Vamos a ser eficientes con nosotros mismos. ¿Cómo? Amándonos, valorándonos y respetándonos. Recordando que lo que yo deseo lo obtengo porque yo tengo ayuda del cielo. Los ángeles siempre nos llevan de su mano al lugar y a la persona perfecta.